La muerte del barrista del Real España, Wilson Pérez Hernández, supuesto agresor del árbitro y la inspectora de la Policía Nacional, desata polémica entre sus familiares, defensores de derechos humanos y las autoridades del orden público. Los padres y hermanos del malogrado joven dicen que nunca hubo enfrentamiento armado. Llegaron a su casa a ejecutarlo de manera extrajudicial porque Pérez tuvo la intención de entregarse a las autoridades a través del Comité de Derechos Humanos, CODE. Respecto a lo que dice la policía, el CODE está haciendo sus propias investigaciones de campo y espero que la ATIC pueda rendir un informe fidedigno sobre estos hechos porque realmente tenemos que dilucidar de la mente de los hondureños que aquí lo que hubo fue una ejecución extrajudicial y no un enfrentamiento. Sin embargo, la Policía Nacional asegura que el seguidor del equipo San Pedrano tenía simpatía con maras o pandillas, pese a no tener antecedentes penales. Incluso el equipo de respuesta policial al llegar al lugar de los hechos resultó herido en el pecho a un oficial, pero está fuera de peligro. Aunque el ofrecimiento quizás de los 100 mil empiras por la captura interesó a muchos que denunciaron su presencia en los bordos del sector de Bellavista en San Pedro Sula. Ya se encuentran organismos internos de la institución policial como Inspectoría, como Didapol y también la misma Fiscalía realizando las investigaciones para que el mismo quede esclarecido porque esta Policía Nacional no se va a prestar a que se cometa algún abuso, alguna arbitrariedad. Las informaciones preliminares, la investigación preliminar que tenemos a este momento fue que fue un enfrentamiento. Varios sectores piden una investigación profunda sobre los hechos porque si el miembro de la barra del equipo agro y negro cometió un exabrupto por violencia que utilizó en el Estadio Olímpico, debió ser detenido y presentado a la justicia por delitos de tentativa de homicidio, abuso y violación a las autoridades policiales. Su muerte podría quedar, como muchas más, en el olvido si no se actúa de manera oportuna, lo que debe de servir de reflexión para muchos de esos fanáticos enardecidos y enlocados del deporte porque, simple y sencillamente, era un juego más. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.